El enemigo está enviado que era la jungla, me puse detrás y podía haber sobrevivido, si no era porque ella se paraba, no me dejaba pasar no pude entrar a la torre y me terminó matando, y ahí ya empecé mal no contenta con eso fue y se quiso hacer los minions solas pues, o solo, sea lo que fuere el aracne y bueno, los minions le quitaron bastante vida porque no esperaba nuestros minions ellos hicieron nuestro buffo y la mataron, así que quedé con una velona enfrente mío, dos niveles tres niveles, perdón, delante de mío así que fue una partida horrible, horrible la partida la verdad, una maldita vergüenza pero bueno aún así, la peleamos bastante aunque hubiera sido mejor rendirse, la verdad no lo queríamos rendir, pero bueno, necesitaba uno que se iba, que venía, que se iba, que venía y al final, pues se puso a tonterar el apolo, que era X por eso no me pido de ningún X acá no me importa si tiene maestría uno está buenísimo él todavía no llega a nivel le hacemos ahí, para que retroceda para que retroceda no gané muchos minions, le seguimos dando uy, uy, uy bien, 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 bien lo tengo para atrás, lo tengo para atrás aunque probablemente él se pueda recuperar la vida ¿está vaqueando o me parece? ah, no, no, se está vaqueando mira, mira vos y cuida que si lo agarro ahora capaz que lo mato uy, uy, lo tengo, lo tengo, lo tengo en cuanto saque el 3 muere, 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 muere oh, oh no le di, no le di y ahora no tengo maná no bien, bien, bien él todavía tiene para aguantarse otra línea eso es lo que tiene malo el que él pudo comprar porciones porque no empezó con mi build yo empecé directamente para a ver para todos esos yo empecé directamente con una build para stackear de hecho ahora mismo me voy a ir probablemente pierda un poco de experiencia pero ya había perdido experiencia antes así que quedaríamos como perfecto me ajusto para dos posiciones vamos a ver nuestra vaca azul está gankeando al medio mmm, no no sé si llego sí, sí, llego perfectamente antes de que los minions a la torre el vaca azul se va a hacer esta jungla no, llegaron antes ni de que me equivoqué por lo general calculo bien esto este tipo de tiempo uh ay, no llega a darle el último golpe pero bueno voy a aprovechar ya que no está el poseidón voy a tirar esta línea de minion rápido más rápido posible para que le entren todos a la torre para que vengan todos heridos semi-muertos y ahora le hago excelente ahí va bueno, ha desaparecido un poquito de mana ahí uy, como le arre mmm tengo la ulti y él tiene la ulti si él me engancha con su ulti me parte y si yo lo engancho con la mía pues lo parto vamos a ver si puedo ayudar a este get em no te puedo creer ahí está maté uno y ahora me voy como se ríe la Bastet no, horrible uy, uy que me hace daño a ver a ver a ver si le engancho alguno acá perfecto ahí le doy a la Bastet le hicimos para que retroceda ahí va ahí va esa ¿dónde se fue la Bastet? o sea tendría que matar al Poseidón ahí perfectamente por favor por favor ¿en serio se les escaparon los dos? mira y acá está el Poseidón hace un engancho pum bueno buena 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 muy buena muy buena muy buena muy buena jueza hubiera preferido llevarme la baja ahí pero como me llevé una ya esta rama es X y al parecer juega muy bien no me molesta nada en dejarle una que otra baja o sea no me molesta mejor dicho no me molesto que se lleve la baja a él vamos a ver si me puede hacer buffo no te puedo creer la puerta está abierta trajame a mí uuuuuh uuuuuh la podría haber matado si veía que venía la podría haber matado es inexperable me voy a quedar solo un poquitito un poquitito más para conseguir lo que me falta pero no me acerco mucho a este Poseidón porque si me tiro la ulti ay no maté ninguno vamos a ir ahí que si me tiro la ulti me va a partir este Poseidón uff gracias 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 ahora con esto puedo empezar a stackear compro una de estas y ahí está perfecto ahora después no sé si comprarme robo de vida o las botas creo que las botas pues si me vienen a gankear no me puedo escapar creo que si va a ser mejor que me compre las botas ahí está le agradecemos y si vayan la la de la izquierda bueno voy yo ah no va el va el tier va el tier ya pasa que yo tampoco llego a ver ahí puedo robar un poco experiencia de vacasura perfecto ya nos subimos el uno lo que me gusta es el stun que tiene este uuuh la que me pegó acá no uuuh 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 ahhh que lo agarro que lo agarro uuuh chuchuchucho como se salvó como se salvó el Poseidón pilló en un momento ahi está la Bastet mira como venía la desgracia muerta 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 ya bye excelente buena buena el Rama parece que pude aprovechar bien la experiencia del oro que agarró en el Poseidón de nuevo pero yo me voy me voy me voy me voy antes que venga el Poseidón a matarme a ver si no se da cuenta que estoy acá no no si se dio cuenta si se dio cuenta pero me llevo la experiencia oh oh ahí cuando viene uuuh 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 donde está el Poseidón listo y ahora me voy a ver el RK se queda buena 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 uuuh como me la estoy jugando ahí pero bueno me está saliendo bien por suerte lo que si quiero es comprarme este ya la Nubis tiene muchísimo muchísimo daño pero método de escape y defensa no tiene ninguno fíjense que todas las habilidades son para hacer daño menos el 2 que es para stunear pero cuando le tiraste el 2 prácticamente lo mataste así que bueno ahora lo que estoy buscando es comprarme el Aesis y comprarme el Blink a nivel 3 el de combate el parpadeo de combate que es el que me va a permitir escapar le doy las gracias al Gev ahí voy a perder un poco experiencia en el medio la verdad pero es que este UFO no lo hago desde la segunda vez que salió así que es lo mismo si perdo experiencia acá o allá ahí está buenísima gracias uff el Rama está ahí a tope se come la línea a ver si puedo evitar no no puedo evitar que le peguen al mío ahí viene el Poseidón por más no tengo ningún War puesto de hecho que está muy pero muy mal eso así le puedo agarrar al Poseidón que nos acerque no te puedo creer no me jodas uy uy a ver que sobrevivo que sobrevivo me cago en todo me cago en todo este el Poseidón tanto como la Bastet la Bastet es muy buena porque está queriendo ayudar al Poseidón rankeando acá pero a mí me están haciendo la vida imposible uff uff no me mató me mató me mató uff 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 voy a aprovechar el escudito para tirar la habilidad sin que me dañen ya me voy porque si no este me va a agarrar por el costado con el que se fue a la jungla y ni mire la creo casi casi me agarran ahí casi me agarran eso porque no tengo las botas compradas y no me iba a comprar estas pero mejor me compro dos Wards digo el el parpadeo pero es que hasta el nivel 3 no me sirve para zafar y por ahora voy bien así que en este momento si tuviera el parpadeo llego ahí me llevo todos los minions en un segundo y no no voy perdiendo la torre vamos a darle todo acá con esto y ahí antes que la torre buenísimo ahora me voy a llevar las arpidas de acá no no perdón perdón acá los minions los minions ahí 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 estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos a ver a ver que sos tan bueno a ver vamos 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 no querés pelear no querés pelear vamos a aprovechar que vengo para acá con un War sin que se dé cuenta ahí estamos hay que aprovechar cada momento cuando él se esconde yo hago algo ahí está me dio yo no le di a él eso es malo eh no le estoy pegando últimamente con las habilidades al Poseidón cual me puede perjudicar estamos casi en el mismo nivel le llevo un poquito de ventaja vamos a hacer que pierda esa ventaja ahora perdón vamos a ver que se extienda más esa ventaja ahora yo estoy en nivel 12 y él está en nivel 11 todavía y perdió la mayoría de los minions ahí todavía no llega a nivel 12 fíjense vamos retrocediendo un poquito ahí para que no me dé pensé que me venía alguien por atrás ahí vamos vamos nada le quería hacer daño uh 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 no no que me matan me cago en todo ya está recuperó toda la ventaja y ganó más oro de hecho a ver tiene 5800 y yo tengo todavía tengo más oro que él pero como me hizo esa fue muy buena la parte estoy que decir no sé qué comprarme la hora reducción de recarga ¿cuánto tiene cooldown este no me saque? no me acuerdo nunca 12, 18 o sea 14, 11, 11 la verdad que sí necesito los cooldowns vea cuánto tendría a ver 9 bueno 2 segundos en 2 segundos después me voy a comprar el otro vea ahora me voy a comprar directamente el blink este el de oh no si me falta me falta me falta a ver eso los minions me salvaron la torre si 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 ahí estamos voy a ayudarle a hacer esto ahí estamos ah es verdad me olvidé de perdón 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 fue mala amiga mala amiga y bueno el jungla el tuyo y el mío que se fue que fue sin querer no avisé sorry la verdad siempre hay que avisar cuando te vas o cuando te matan tenés que avisar siempre o sea es como que no sé dónde está el del medio o sea estás muerto también pero está bueno avisar así tus compañeros ya se cuidan de a dónde va el medio porque el medio se puede quedar tanto como ahí empanado o puede gankear lo cual pasó ahora vamos a ver si podemos agarrar este bucón vamos a darle primero ahí la jugó al desgraciado ahí le damos lo hicimos el bacazura se va hubiera estado más bueno puñear esa línea ahora podemos agarrar la bastete esta destrozarla va a ser nivel 3 se vive un nivel más ahí estamos ahí estamos desgraciado no te puedo creer me tiro esto para tener el 3 más antes ahí está estamos 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 buenísimo muerto 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 me va a matar me va a matar me va a matar nooo muy buena 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 para que se sienta más bueno todavía muy pero muy buena con el debe a ver un poco de robo de vida que ya lo empiezo a necesitar a comprar otro guard y una de estas perfecto 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 está muerto lo sé pero por las dudas para que no se quejen pues ya me ha pasado que que se yo hay uno a la izquierda uno a la derecha le gan que alguien dice y por qué no me dice así no hay nadie no hay nadie pero o sea no es el de mi línea naturalmente pero en fin tiene razón porque el que falta pues está en medio ayudando pero la casualidad que no o sea por el comando en sí es falta al enemigo de en medio o sea que no hay nadie en el medio ya está muerto y la rueda baja y sin querer lo siento lo siento lo siento él ayuda dice no te ayudé ok se le quité la baja pero fue en plan sin querer fui y ataque de cegado y que venía uno se lo paré y después me olvidé que lo había parado para que lo mate no sé dónde está la bastet me puede hacer el lío igual no me importa mucho porque tengo el blink ya de hecho me lo tengo que cambiar de lugar a esta para que no se acerque ponemos un lugar acá aunque la bastet igualmente me puede gan que voy para acá el posible me prosigue a esta seguramente se haya dado cuenta que estaba poniendo wars vamos a matar rápido vamos a hacer retroceder voy a usar la ulti no más para que retrocedo el enemigo de la izquierda ahí está ahí está ahí está ahí está uff 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 a ver el gap el gap se escapa de una manera o sea hay cuatro acá enemigo de la izquierda hay tanto que él tanto que quiere que la avise él no avisa tampoco chao olé como le escribí esa bola eh vamos a entrar acá para tirarle la torre ya ahí está bien me pega a mí pero la torre para abajo torre para abajo guarda que capaz que vos también te vas para abajo Poseidon eh cuidadito cuidadito el tir ahí no sé si va a terminar muriendo o no viene todo el mundo acá la robo por suerte vamos 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 fuera o sea está todo el mundo en medio uff uff eso es lo que pasa está bien el ramo murió lo mató lo mató bien 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 uuuh quien está acá con poca vida no sé pero uuuh era del clon Solo vi a alguien con poca vida y dije, ¿Nadie le da? Pues le doy yo. Un desperdicio, la verdad. Pero bueno, acá me ayudó el Gep. Pero si no hay, yo creo que moría. La verdad que sí se lo debo. Ahí estamos. La bastita ahí con el rojo. Me voy de acá. De hecho, no me voy a ir. Hay mucha gente en medio. Aprovechame y voy a hacer esta jungla de acá. Mejor dicho, voy a ir para allá. A defenderle, pushearle y tirarle la torre al hombre este. O he perdido una torre. Sí, aparte hay un montón de minions. Iban a entrar seguros. He perdido una torre y de hecho no tiro la otra. Por estar gankeando. O sea, yo digo, está bien que gankeen. Pero si están seguros de que los minions no van... ¿Y este qué hace acá? ¿Qué hace acá, compañero? Compañero... Uy, me mata. Está muy violento este bupón, eh. Vamos, 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 vamos. ¿A dónde vas, compañero? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? A ver, ¿qué te estuneo? Uy, desgraciado, no llego. Por favor, decime que llegas, Bacazura. Decime que llegas, Bacazura. No, yo no tengo el blink. Nah, no llego ni ahí con la ultima. Bueno, ya que se fue este, voy a seguir pushando esta línea. Que es lo que hay que hacer. Ahí, no sé si se le lleva a dar a los dos. Si, le hago así, si le doy a los dos. O sea, a las dos filas de minions me refiero, ¿no? Ahí, así me da uno menos. Que no... Que es duro el minion, eh. Bueno, cago en todo. Ahí está, perfecto. Viene, viene, gente, viene, gente. No pasa nada, no pasa nada. Me falta mucho todavía para el blink y no me la tendría que jugar. Pero quiero tirar esta torre. En todo caso, si muero, vuelvo con el oro. O sea, me están tirando a mi torre. Es que... Estamos tres acá. Nadie me puede defender en medio. O sea... Como dijo Anubis. Uh, 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 uh. Casi muero. Vamos aprovechar esto. Anubis tiene mucha, pero mucho... Mucho daño. Por eso me compro más los activos al inicio. Para poder escapar. Porque por más que yo haga mucho daño y vaya bien. Si me destrozan, no tiene el más mínimo sentido. Por eso es que... Tal vez alguno diga, no. ¿Para qué te compras dos activos al inicio? Está re mal con uno. Pues no. Esto es liga. Si prefiero... La verdad que prefiero no fedear. Prefiero, o sea... Quedarme estático en la torre. No fedear. Y a late... A la... A en late game. Yo sé que me va a ir bien. Ahí vamos a ir. Porque no me bajen directamente la vida. Y puede seguir peleando. Uh. Vamos ahí. Vamos que te morís. Uh. No. Desgraciado. Desgraciado. ¿A dónde saltar el bombón? De hecho, no lo veo. Ahí está. Ahí arriba. A mí no me estoy niando, de hecho. No sé por qué no me congeló ahí. Ah. En un momento hay cuatro acá. Y se fueron todos. Ok. El tío y el vacasura. No sé qué están haciendo ahí. Somos cuatro contra tres. Estos se pueden hacer las arpeas, me parece. Sí. Se pueden hacer las arpeas, efectivamente. Sí. Estamos Wards. Pero parece que el único que compró Wards fui yo. Ah, no. Ahí pusieron Wards. De hecho, todo el equipo está colaborando con los Wards. Disculpo por la queja esa. Es que no, no había visto. Pensé que era el Wukong. Casi le... Ah, no tengo la ulti. Pensé que casi le tiro la ulti, pero... Igualmente, si era el Wukong me hubiera destrozado. Porque la ulti no la tengo. A ver ahí... Wukong ya usó la ulti, así que no se puede recuperar la ulti. Ya que se calle. Dios mío. O sea, estoy contra tres acá. O sea, prácticamente me podrían haber destrozado la vida. La plantita no me dejó ver. Ahí está. Me voy. Me tiré la edge y saí después de que tiré la habilidad para que no me hagan daño. Y salí bonito. Bonito y gordito. Salí de ahí. Vamos así, para llevar un poco más de experiencia. Y me voy. De hecho, sí. Salí, salí, salí. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. No tiene vida. Me cago en todo. ¿Qué se quedó haciendo el tir ahí? Ay, lo podríamos haber reventado ese Wukong. Encima es duro el Wukong, eh. Es muy, muy duro. Ahora me voy a comprar este. No sé si comprarme este mejor. De hecho, sí. No ando necesitando mucho cooldown. Así que... Voy a ir por esto. Voy a comprar una fusión. Y... Dos. Guards. O sea, tenemos dos guardas acá. ¿Por qué? O sea, es oro de desprezo. O sea, son 50 de oro. Lo jode comprar a los guards, compañero. O sea, 50 de oro es... Tienes una poción que te salva la vida. O un ítem que te sirve. O sea, ¿por qué? Ah, minuto 22. Ya estamos. Soy nivel 19. Y no me había dado cuenta. O sea, yo ya estaba re perdido. Y al pocillón este nivel 15. De hecho, podría usar mi link de combate para destrozarlo. Mirá, mirá vos. Están pancheando acá de una manera. Se me congeló ahí, pero no pasa nada. Uy, la re. Acá parece que no me había nadie. ¿Qué pasa acá? Que no estoy teniendo mucho daño contra los minions con el 3. Pero en general me tiro toda la ola con ese. Uf. Uf. Si me tira ahí la ulti, me destroza al hombre. Uh, molesta el Poseidon, la verdad. O sea, eso fue innecesario, pero bueno. Acá tengo el Poseidon. No pasa nada, no pasa nada. Nada, nada, nada. Que no me va a matar, no me va a matar. En cuanto le hago así... ¡Pah! Le baja toda la vida. Y en cuanto vuelva, muerto. Muerto, muerto. Desgraciado. Lo tengo más vida que vos, compañero. Es medio tontero lo que estoy haciendo. Acá no hace falta agua, de hecho. Lo voy a ir acá. Me voy a hacer la zarpida esperando a que vengan los... La próxima ahí, fila de minions. Porque ya podría haber entrado en la torre, eh. Pero mejor, mejor lo hago así. Veo la otra fila de minions. Si no viene nadie por acá. Ahí estamos. Y me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque veo que viene uno y me destroza. Bien, me compro este al máximo. Y ahora ya puedo empezar... A acumular para comprar este. Está avanzando mucho en la fila de minions de la izquierda. No sé si voy a ayudar al rama a tirar su torre. Vamos a ver si puedo pushear con el hombre este. Esto es solo por oro. De hecho, se lo tengo que dejar a mis compañeros. Pero esto sí que es mío. La verdad creo que soy el que... No, el mayor daño lo hizo el rama, miráos. Ahí estamos. Siempre, pues, o es el AD Carry. O es el medio el que hace más daño. Pero miren, ya los tengo acá. Mira el rama. Se hizo la furia de oro. Este vaca azul está a punto de morir. Y murió. Ah, era un maldito clon. Ok. Acabo de quedar como un tonto. Yo decía, me está siguiendo este y le hago el... Como que no lo vi. Y por eso me tiré el 3 ahí cuando no había nada. Vamos ahí. Perfecto. De hecho, tengo muy poquito maná. Uy, se me ha agarrado uno. Eh, ¿qué haces acá? A ver si se acerca, si se anima. No, bueno. A ver, a ver, a ver. Uep. No llega... ¿Cómo no? ¿Cómo no llega a hacerle daño? A ver si llego. A ver si me voy a poner a pintear acá. Me voy a llegar a defender el compañero. ¿A usted no estaba ahí? Vamos a ayudar al Rama. No lo maten, no lo maten. Está muerto, está muerto. Está más que muerto el hombre este. Están esperando a que baje para matarlo. No lo maten. Se acavamos. A ver si me cae. Está todo el mundo acá. Vamos que se viene la teamfight, eh. Esto puede ser tirar un Fenix. Sí, ya me vas a pegar con esta porquerita. Vamos, hombre. Como si no te hubiera visto. Uy, 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 la que me acabo de comer acá. Me tiro esto. No pasa nada. No pasa nada No, no llegué Me equivoqué de botón Tenía que haber tirado el blink ahí No lo tiré Me cago en todo Bueno, a ver ahora Este me falta Bueno, pues hasta que reviva Seguro que anda el back Azura está más empanado ahí Aunque está bien, porque están todos de una punta y el está de otra Pero es la última torre O sea, ellos se backean Están acá, se backean Están ahí De hecho, vamos a ver Realmente Lo que hace Tiene un buen daño, ¿no? Con el salto Para tirar una ¿Qué tiene comprado? No me gusta mucho su will, ¿eh? No digo que sea mal, ¿eh? Cada uno sube la will que quiera, pero Tampoco Tampoco es que me guste, ¿eh? ¿Qué tiene esto? 400 de salud No sabía que tenía tanto No, está bueno, está bueno Y ya tengo para comprar esto, lo dije Hasta que revivo, consigo su cien de oro Y los conseguí De hecho, bien justito los conseguí Y... Voy a ir con el ramo Pero ya tengo un fénix para tirar De paso me va a llevar esto Porque hasta que uno de mis compañeros vuelva De hecho, mira, se muere sola Ahí está Ahí está Se hace la edificia Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí, ahí Quería poner el comando Ah, bueno, era El cloncito de porquería A ver Lo mata al vacasura No le toquemos la baja Le se enoje al compañero Si no me paran los minions Le pega más adelante Oh Está muerto Compañero, está muerto Claro que sí Si, de hecho, sí Vamos a atacar a la gente De hecho, voy a ir para atacar a la gente después Vamos, vamos, vamos Venga, leo Por favor, vení con nosotros Ataca, ataca, ataca No tenía que haber usado esa habilidad ahí Porque con esa habilidad el tier se cura Hubiera venido muy bien que la tiré después De hecho, no tengo mucho cooldown Acá Pero es que es minuto 29 Hay que hacer el gigante de juego No te puedo creer Por qué no, por qué no puedo Ay, sí, nos salvamos, nos salvamos No Muerto 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 Fue muy como a la desesperada esa ulti No hacía falta para nada Fue solo para llevarme el kill Fue un plan muy desgraciado eso ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vuelve, vuelve, vuelve No tengo vida Pero como tengo un gigante de fuego O sea Yo tiro para adelante Ahora lo pierdo acá Me voy a cagar en todo 40 años ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La puedo alcanzar ¿Qué hacen? A ver La alcanzo, la alcanzo Si no lo mata el rama Metió el... Eso Buenísimo Se tiró la ulti ¿No? Se tiró la ulti No se la jugó Está bien Está muy bien lo que hizo Pero yo me vi Ya para atrás Para comprar esto Voy a defender rápido Allá Pues está acá El ex-palank Que nos va a tirar la torre De hecho Mira muy bien el rama Ni le tocaron la torre De hecho El rama puede pillar El ex-palank Puede pillar Si no me vio No me vio No me vio Pues lo destrozó ¿No? Mira O sea Muy muy bueno el Vakasura O tiene hack Es de hecho Sí, sí, sí ¿Qué dice? Creo que no le di No, no le di Para nada No le di Ahí estamos No sé si le estoy dando No, la verdad Ya está Me voy Vamos Yo me voy a agarrar el rojo Para tener un poco más de daño Y ya Con el que agarre Con el 1 y con el Uh, me hago ahí Estoy diciendo que Con el 1 y con el 3 Lo destrozo Vamos ahí Para llevar un poco de experiencia Oh 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 Está muerto Fuera Fuera Y oye Fue una partida Me está gustando mucho Vamos ahí A la Bastet O sea Me acaba de hacer el lío El Ymir este De una manera Jeje Le llevó El 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 Tierra Al 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 Bacasura Ah, no El Bacasura Está en otro mundo Estoy viendo Personas donde no hay Gente muerta No, no estaba muerta O sea Si, estaba viendo Personas donde no No lo sabía. ¿Aca puesto son los minions de fuego o todavía no? No, todavía no están los minions de fuego. Igual vamos a hacer que entre. Eh, yo me voy a ir. Si, muy buen juego la verdad. Yo tenía entendido que si no se tiran todas las torres, no puedes hacerle daño a las estructuras que tienes. Al... O sea, al Fénix y al... ¿El Titán cuenta como estructura? No sé, tengo mis dudas. Ah, es que ahí no vi si le hizo daño o no. Le hicieron daño o no al... Al Titán. La verdad es que es algo que nunca me lo puse a ver a fondo eso. Se nos acabó el gigante fuego. Me retiro gente. El ramas le está dando ahí al... De hecho, sí. No hace falta, porque le tiro la ulti al Titán y cae como nada. Pero lo cierto es que tirando todos los Fénix le haces mucho más daño al... De hecho, nos tenemos que ir de acá. Retiro. Vámonos, vámonos, vámonos. No tengamos magia antes, compañero. Vámonos, porque acá no se hinchan a golpes. A ver, este... ¿Qué pasa es que no lo puedo comprar? Ah, perdón, es que tengo todo. Genio. Ahí está, perfecto y me subra. Perfecto, buenísimo. Vamos a hacer así. Lo voy a usar. Dos de estas y una de estas. Buenísimo. Ahí va el vaca Azura que va a morir seguramente. Este muerto del vaca Azura. ¿Para qué te fuiste allá? Si sabías que ya estaban viniendo. El único que estaba en medio era el rama. Y lo mataron. No voy a empezar a ser gente de fuego. Fantástico. Esto lo voy a poner acá ya. Ya saben que nos queremos ser gente de fuego. O sea, está la porquería esa ahí. Acá podría morir gente, eh. Acá puede morir gente, acá puede morir gente. La porquería esa. Lo que me me molesta a mi es el ex palanca. La verdad es que no me molesta la bastet. A ver a vos compañero. Estás muerto, estás muerto. Te dije que estabas muerto. Te dije que estabas muerto. Cautón. Y tenemos los wards bien ubicados acá. Si te descuidas Puedo hacer pupita al bucón también Mmm Bucón o Ymir Tengo poca vida Pero no me dio Oh, oh, oh Está muerto Soy un desgraciado, eh Con poca vida No, 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 no lo hagan No, 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 no No, no lo hagan Todavía no Cago en todo, venganza se llama Me cago en todo Me mató el desgraciado Está bien, está bien, está bien Está muy bien Está bien, porque salvamos el gigante de fuego A costa de mi vida, pero bueno El Emilio tiene el Hands of God No entiende a este Que se lo iba a bajar el gigante de fuego Tenía que hacerlo, tuve que hacerlo Tuve que hacerlo, valió la pena Y ahora con eso ganamos la partida Soy muerto, pero En fin, es ligas Acá no vas y Estás muerto o no La cosa es Ganar la partida Así que bueno Buen juego Muy buen juego Vamos a ver si gano puntitos Ahora O sea, puntitos tengo que ganar Quiero ver cuántos A ver si recupero un poco Con lo que estuve perdiendo hoy Porque la verdad que Se hicieron polvo en las partidas Me tocó un equipo Todo dice Entra en el curso, entra en el curso Así ganamos El curso no te va a hacer ganar No porque hables con alguien Te va a hacer ganar Si Hablas todo el tiempo con alguien Es más, te distraes más del juego 20 honor del clan No me digas Ah, si No veía los puntos Creí que no era liga Digo, ya Que pasó Y 6 puntitos Y bueno Está bien Vamos a ver que es esto Que tiene que matar 5 enemigos Seguidos Sin morir Uh, bueno Creí que ya lo tenía que hacer Eh, subito Si no, tiene que matar a un subito En cualquier modo de juego Ok Ah, perdón, perdón, perdón Yo quería ver A la de venganza Si morir Bla, 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 bla Una torre de muerte Que no me habían dado algo Que se llamaba venganza Si, no O él se lo llevo O no lo sé En fin Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Para más smite Y hasta otra Y si les gustan las ligas O más las normales Pues Me pueden decir O dejar un comentario A ver como prefieren jugar Y si quieren que les Instruya a jugar algo O No sé yo Algo que serían De los tamings O lo que sea Pregúntenme Y voy a ver como Si les respondo en un video O en un comentario Según lo que sea Pero bueno Eso fue todo Y hasta la otra Adiós No se olviden de suscribirse